Hola, hace unos días impartí una formación en el Palacio de Congresos de Valencia sobre cómo superar entrevistas de trabajo. En este vídeo en concreto quiero darte algunos de esos consejos que comuniqué en esa formación en el Palacio de Congresos con la intención de que si tú te vas a presentar a una entrevista de trabajo dentro de poco, sepas exactamente qué es lo que hay que hacer, pautas concretas a seguir y de esa manera que sea un poco más fácil para ti obtener ese puesto. La primera de las pautas que me gustaría darte es la imagen, la importancia que tiene la imagen. A una entrevista de trabajo has de llevar una imagen arreglada, adecuada y acorde con el puesto al que vas, esa es un poco la clave. No es necesario que lleves traje y corbata, a no ser que a lo mejor el trabajo sea de comercial y por lo tanto en tu puesto de trabajo se esperaría que llevas traje y corbata, pero en la mayor parte de los puestos a los que optas no es necesario que vayas tan tan arreglado. Si bien una camisa y un pantalón pueden ser una ropa adecuada, si quieres un traje de chaqueta, si el puesto está un poco más vinculado con el tema de la moda o la atención al cliente y si es un trabajo para otros puestos que no requieran contacto con el cliente puedes evitar la americana. Por ejemplo, se me ocurre, si vas a buscar un trabajo de mecánico en un taller, pues no vayas de americana, tampoco mucho menos vayas de corbata, pero vete un poquito arreglado. Las chicas, pues lo mismo, no es necesario que llevéis un traje de pantalón americana o una falda recta, pero id un poquito arregladas de tal manera que se vea que te preocupas, que te has preocupado por llevar una imagen presentable. Hace un mes aproximadamente tuve una entrevista de trabajo en la que seleccioné a varias personas y uno de los chicos que vino, vino con una sudadera negra, con una calavera grandísima aquí. Claro, la imagen de partida no es muy buena. Y date cuenta que a veces van a tener 5, 10 o 15 minutos para entrevistarte, con lo cual la imagen es un impacto muy fuerte que debes saber aprovechar a tu favor. Por lo tanto, el tema de la ropa, siendo chico, lo que te he comentado, siendo chica, pues también no es necesario muy, muy arreglada, pero es algo que debes tener en cuenta. El masticar chicle jamás, ¿vale? Da muy mala imagen de ti el que vayas, va, 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 queda fatal. Hay muchísimas entrevistas que yo he realizado en donde los chicos y las chicas venían masticando chicle. A ver, que puede ser que no te des cuenta, puede ser algo que utilices para calmar tus nervios, pero queda fatal. Por lo tanto, antes de entrar en el edificio al que vayas a hacer la entrevista, te deshaces del chicle mejor. Los chicos, por ejemplo, la barba mejor afeitada y si lleváis barba, bien aseada, ¿vale? Hoy en día, pues la barba, pues es verdad que está un poco de moda, queda bien a muchos chicos, pero llévate la aseadita, que no se vea una barba desarreglada. Y las chicas, si lleváis maquillaje también, pues un maquillaje discreto, pues puede quedar un poquito mejor que un maquillaje muy, muy escandaloso, por decirlo así, ¿vale? Tener cuidado además con el tema de los olores. Me acuerdo que, mirad, el primer trabajo por el que empecé yo a hacer selección de personal, las primeras selecciones que hice eran para peones de obra en La Coluña. Yo trabajaba para Bedior Laborman y hacían falta bastantes peones. La responsable en ese momento me dijo, mira, una de las cosas básicas es que no podemos meter en la obra a gente que consuma alcohol por la mañana temprano, y aquí hay bastante. Entonces, lo que debes hacer cuando les des la mano es, en lugar de dársela así, te acercas un poquito y hueles. Si huelen ya a primera hora alcohol, no va a ser un buen candidato. Entonces, cuida tus olores, ya no solo a alcohol, evidentemente, sino a posibles olores corporales, ¿vale? Que puedan marcar también que estás olvidando la imagen que tratas de proyectar. Entonces, olores es otro tema interesante para que tengas en cuenta. Otro punto en concreto, la puntualidad, ¿vale? ¿Qué es ser puntual a una entrevista de trabajo? No es llegar a la hora a la que te habían dicho, es llegar por lo menos 5 minutitos antes si conoces el sitio, y si no conoces el sitio, unos 20 minutos antes, ¿vale? A lo mejor te hacen una entrevista en una nave industrial que hay en un polígono industrial que no sabes muy bien cómo llegar, asegúrate de que llegas por lo menos 20 minutos antes, porque si te pierdes, si tienes que dar vueltas, si resulta que esta calle es dirección prohibida y no lo sabías y el GPS te dice que tengas que pasar por ahí, pueden pasar un montón de imprevistos. Mejor que vayas por lo menos con 20 minutos de antelación, porque si llegases tarde a la entrevista de trabajo, es casi seguro que no te van a acoger. Entonces, la puntualidad, fundamental y básica. Vamos a pasar a hablar del saludo. Cuando ya entras por la puerta, lo normal es que te venga a recibir el entrevistador o entrevistadora, te extienda la mano, y para darle la mano hay varias cosas que debes saber. Primero, hay una cosa que se llama la mano de pescado. La mano de pescado es cuando tienes poca práctica, a lo mejor eres un chico joven o una chica joven, tienes poca práctica dando la mano todavía por motivo de negocios o por motivo empresarial y das la puntita de los dedos, que es un error que comete mucha gente, cuando falta práctica a la hora de dar la mano. Es lo que se llama la mano de pescado, que es cuando das la mano y la otra persona al agitártela hace que tu brazo se mueva así. Esto queda fatal. Por lo tanto, cuando des la mano, dala con firmeza. Tampoco en lo que se llama el estrujanudillos. El estrujanudillos es cuando la gente te aprieta, aprieta ahí, como si tu mano fuera una nuez y quisiesen abrir la nuez. Eso traslada una falta de empatía y le puedes hacer daño a la persona. Entonces, controla la fuerza que das. Hay mucha gente que dice, no, no, es que así demuestro autoridad, demuestro seguridad en mí mismo, demuestro confianza. No, lo que estás demostrando es bastante falta de empatía. Entonces, controla la fuerza con la que le das la mano a la gente. También tienes que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de dar la mano, que cuando ya llevas tiempo conociendo a una persona, hay un gesto que es entregar la mano para saludar así, lo ves, con la palma hacia arriba, esto es que te pones a disposición de esa persona. Es como, estoy aquí para servirte o me alegro de verte, pero esto debes hacerlo así si ya tienes cierta confianza con esa persona y es como ponerte a su disposición. Luego está lo contrario, con la palma de la mano hacia abajo. Esto es una actitud que traslada una comunicación de, tengo una actitud de dominio, de imponerme sobre ti, de quedar por encima de ti, de mandar y por eso hay gente que da la mano con con esta tendencia, ¿vale? Es también inadecuado porque trasladas que quieres quedar por encima. Entonces, no, lo adecuado es dar la mano recta, un par de movimientos y sueltas, ¿vale? También queda bastante incómodo que estés ahí bastante rato, si eres de las personas que aguantan bastante. Si tienes bastante familiaridad con esa persona, vale, pero en una entrevista de trabajo, no, 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 no. Luego hay tres formas de dar la mano, ya si tienes un poco más de confianza con esa persona, habéis hecho negocios juntos y que trasladan un lenguaje no verbal de familiaridad con esa persona, que es lo que se llama la mano guante, cuando le das la mano con esta mano de aquí y con la otra haces así, esto es mano guante, esto es, tenemos una buena relación o quiero tener una buena relación contigo. Si la mano la llevas al hombro, perdón, al codo, esto es, tenemos mucho mejor relación todavía y si ya la llevas al hombro, esto es, la relación contigo es íntima o cercana. Ojo, en una entrevista de trabajo, ni esta, ni esta, ni la otra, a menos que conozcas muy bien a esa persona que te va a entrevistar y aún así, mejor si guardas un poquito de distancia en ese sentido, ¿vale? Entonces, el saludo lo hemos tocado ya. Una vez te saludan, lo normal es que haya una pequeña conversación para romper el hielo, el entrevistador es el responsable de esta conversación, generalmente te suele preguntar si has encontrado fácil el sitio, si has aparcado fácil, bueno, por qué vía encontraste la oferta de trabajo. Suelen ser conversaciones para tener entre que te recibe, que te saluda y que te lleva al despacho, en donde generalmente son las entrevistas de trabajo. Cuando te lleva al despacho, no te sientes inmediatamente nada más llegues, espera un poco a que esa persona se ubique en su sitio y luego, si te invita a sentarte, siéntate y si no te invita a sentarte, antes de sentarte, pide permiso para hacerlo, ¿vale? Dí, ¿me puedo sentar o me siento aquí? Es una norma de cortesía que queda bien para ti y lo que está prohibitivo es tomar asiento si no te ha invitado a hacerlo, ¿vale? Y mucho menos si entras tú primero en el despacho, a lo mejor te encuentras con una mesa redonda y tres sillas, quizás si te sientas primero sin pedir permiso, te estás sentando ya en el sitio que le corresponde ya al entrevistador y empezarías muy mal si lo hicieras. Tú imagínate que tu pareja te invita a comer a su casa para conocer a sus padres y nada más llegas tú a su casa, ¿vale? Y te sientas en el asiento destinado al padre o a la madre, porque te han dicho que la comida está servida y te sientas en ese sitio. A ver, cuando vas a comer a casa de alguien, normalmente cada una de las sillas están asignadas ya a un miembro de la familia y tienen una o varias sillas para los invitados, ¿vale? Entonces se supone que hay una silla dedicada a ti, no te sientes si no te han invitado a hacerlo y no te sientes de primero, ¿vale? Espera un poquito a que la gente te diga que te puede sentar para hacerlo y ocupar la silla que te indican. Entonces espera a eso y si estás al lado de la silla y no te han invitado a sentarte, pregúntame, ¿puedo sentar? ¿Vale? Eso da un signo de habilidades sociales por tu parte. Además de esto, bueno, pues cuando te sientas, normalmente ese entrevistador o entrevistadora te hace ya algunos comentarios, ¿vale? Y te empieza a hacer alguna pregunta. Cuando el entrevistador o la entrevistadora hable, asiente con la cabeza, ¿vale? No de manera continuada, como hacen los perritos de los coches, estos que se ponen en la parte de atrás del asiento, pero asiente de vez en cuando para dar a entender que estás escuchando, ¿vale? Esto es una de las cosas que hace poquito la gente y que te va a destacar como una persona con habilidades sociales, ¿vale? Entonces haces así con la cabeza, no continuamente, pero sí de vez en cuando cuando la otra persona hable, ¿vale? Además de la mirada a los ojos, la sonrisa es otro elemento que va a destacarte como buen candidato o como buena candidata. Sonríe de vez en cuando. No una sonrisa continuada, ¿vale? Pero una o dos sonrisas durante la entrevista trasladan al entrevistador o a la entrevistadora que te está sintiendo cómodo y que tienes confianza en ti, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, una jaula con leones y dentro de la jaula con leones, que tú estás viendo desde fuera, hay una persona que sonríe. Probablemente tengas cierta garantía o cierta seguridad de que esa persona es el domador o la domadora de los leones. Porque cuando tú ves a alguien sonreír, la sensación que traslada, que echa fuera de su cuerpo para que tú la recibas es, estoy cómodo en esta situación, tengo confianza en mí mismo, ¿vale? Entonces cuando tú sonríes, estás lanzando al mundo la idea de tengo confianza en mí mismo en este momento y es algo que te va a dar muchos puntos con toda seguridad. La postura que adoptes en la silla durante la entrevista. Recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, hace unos dos años hice una entrevista para una oficina de temas de seguros y uno de los chicos que vino para que le entrevistara se puso en la mesa así, encima de mí, mirándome así a los ojos. Un error muy grande, ¿vale? No invadas la mesa del entrevistador ni con tus codos, ni con tus brazos, ni poniendo cosas tuyas como el maletín encima de la mesa o los folios que lleves, a menos que te haya dado permiso para hacerlo, ¿vale? A menos que el entrevistador te diga que puedes dejarlo ahí encima. No queda bien que invada su espacio personal. La postura tampoco debe ser en plan recostada. Recuerdo hace ya unos seis o siete años haciendo una entrevista para tiendas de nueva apertura, son tiendas de electrodomésticos de nueva apertura en Alicante y en Murcia. Uno de los señores que vino para ocupar el puesto de gerente que yo estaba seleccionando adoptó una postura con las piernas demasiado abiertas y recostado en la silla justo delante de mí. No es tampoco una postura muy adecuada. Luego, alguna gente joven que entrevisto últimamente para hacer selección de puestos, les veo muy rígidos en la silla, como si fuera una columna, ¿vale? Les han dicho en algún sitio que tienen que estar derechos en la silla y están todo el rato así. Tampoco es muy buena idea, ¿vale? Adopta una postura, pues sí, más bien erguida, pero relajada, que no te dé la sensación de estar todo el tiempo ahí tenso, 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 ¿vale? Entonces, la postura fundamental. Transmite seguridad cuando hablas. En tu tono de voz se tiene que notar un trasfondo de este chico, esta chica, este señor o esta señora están seguros cuando hablan, ¿vale? Un tono así un poquito superficial, pues te puede dar a entender que estás un poco nervioso y que no es, no... el puesto, no sé, no te pone un poquito de los nervios y no te encuentras muy seguro. ¿Veis cómo estoy hablando ahora de manera superficial? No, tienes que hablar desde el estómago, una voz que se te escuche, un tono ni muy muy fuerte, ni muy bajito, ¿vale? Ni muy bajito, que casi no se te escuche, un tono audible y que te salga de aquí abajo, ¿vale? Si las entrevistas de trabajo te ponen nervioso o nerviosa, te aconsejo que hagas algo que yo hago cuando me pongo nervioso también, ¿vale? Hoy en día no me genera mucha tensión hablar delante de gente porque llevo ya, pues desde el 2001, dando, impartiendo formación y conferencias, pero solo hay una cosa que sí que me pone un poquito nervioso, que es exactamente cuando viene la tele al despacho a grabarme, hay veces en donde sale una noticia en los informativos y los informativos quieren tener una perspectiva psicológica de esa noticia, entonces vienen al despacho y que me graben en cámara todavía me pone un poquito nervioso, ¿vale? No en estas cámaras que me estáis viendo ahora porque las controlo yo, lo paro cuando quiero, repito cuando quiero, pero si es una cámara de la tele que no domino tanto lo que digo, que no puedo repetir, pues me pone un poco tenso. Para eso lo que hago cuando viene la tele es les pido permiso un momentito, decir oye, que voy al baño un momentito, empezamos en cinco minutos, entonces me voy al baño, me siento en la taza del váter y respiro, mando el aire respirando a la parte baja de los pulmones, ¿vale? Estoy ahí cinco minutos simplemente tomando aire por la nariz sin hacer nada más, simplemente tomando aire por la nariz y lanzándolo a la parte baja de los pulmones con calma. Es lo que se llama respiración diafragmática lenta, que es una técnica muy efectiva de relajación y que no hace falta que dediques más de cinco minutos a ella para que encuentres ya un estado bueno de calma. Úsala antes de entrar en el edificio donde te vayan a hacer la entrevista y te vendrá muy bien para lo que estamos hablando ahora, transmitir seguridad, ¿vale? Además del tono de voz, de la respiración tranquila, debes saberte muy muy bien tu currículum, ¿vale? Saber el currículum implica que conozcas bien de memoria los sitios donde has estado, las funciones que tenías, qué es lo que hacías, con quién te relacionabas, cuál es el nombre de tu jefe. Son cosas que te pueden preguntar cuánto tiempo has estado, cuáles son los motivos por los que te has ido, a dónde te has ido después, en qué medida quedó contento contigo la empresa, qué opinión tienen de ti y debes saber muy bien para cada uno de tus puestos de trabajo esas cosas en concreto, ¿vale? Debes saber muy bien el currículum. Queda fatal en ti que vayas a una entrevista de trabajo, te pregunten, ¿y cuál fue el motivo por el que dejaste la empresa? Y tú digas, pues a ver, esto fue hace cuatro años y la dejé, pues no sé, creo que porque me salió otra cosa justo después. Sí, no, no queda bien, ¿vale? La respuesta que tienes que dar tiene que ser una respuesta inmediata, firme, segura y con confianza. Y eso lo vas a hacer si te estudias bien tu currículum. Además de eso, ¿cómo podrías mejorar todavía más si cabe tu confianza? Te voy a dar un truco, un truco que funciona de maravilla, de maravilla. Y para eso te pregunto, si tú tuvieras un examen dentro de 15 días, por ejemplo, y te dicen, alguien te dice, oye, oye, que he conseguido coger las preguntas del examen son estas, lo que nos van a preguntar dentro de 15 días es esto de aquí, es esto de aquí. Te dan una lista de preguntas y tienes la garantía de que esas son las preguntas del examen. Te pregunto, ¿estarías un poco más tranquilo en el examen si tienes ahora la garantía de que sabes cuáles son las preguntas o no estarías más tranquilo? Claro, si tú sabes lo que te van a preguntar, probablemente vayas ya con cierta calma y el hecho del examen será un trámite de responder con las respuestas que te habías preparado a las preguntas que ya conocías. Pues bien, tengo una buena noticia para ti. Las preguntas que te pueden hacer en las entrevistas de trabajo ya las conoces porque están en Google el 90% de las preguntas. Si tú buscas en Google preguntas para las entrevistas de trabajo, te aparecen listados quizás de 90 a 95 preguntas y en esas entrevistas de trabajo los entrevistadores solemos hacer 15 o 20 preguntas de ese listado de 90 a 95. Con lo cual lo único que tienes que hacer es descargártelas y para cada una de ellas pararte a pensar qué vas a responder concretamente cuando te pregunten eso en concreto. Sí que es verdad que tarda un poquito de tiempo responderlas por escrito, incluso te animaría a cada una de ellas, pero luego te da una ventaja impresionante. Entonces busca esas preguntas, respóndelas y así ganarás seguridad en ti mismo o en ti misma, que es algo fundamental. Te voy a hablar también, mientras estás hablando en la entrevista de trabajo, de las manos. Las manos, mejor que se te vean las palmas de las manos, nada de tener los brazos así cruzados y por supuesto nada de tenerlas dentro del bolsillo. Las manos, mejor que se te vean, como digo, las palmas. No tienes por qué estar así todo el rato, pero cuando estés explicando algo, pues que sea así. Imagínate que yo voy a buscar trabajo en una tienda de ropa y me preguntan, bueno, ¿qué tal en esta otra tienda de ropa que figura en tu currículum? Y yo digo, pues bien, la verdad que estaba bastante bien, estaba bastante contento, vendía bastante y la sensación que tenía es que mi jefa o la encargada, pues que me valoraba bastante, sobre todo porque lográbamos los objetivos y eso era importante para la empresa. Incluso nos dieron algunos reconocimientos en tipo de incentivo económico que muestra, pues que lo estábamos haciendo bien. Vale, yo te lo he dicho ahora sin mover, gesticular las manos. Vamos a ver si ahora tú notas algo si yo gesticulo con las manos, ¿vale? Yo te digo lo mismo, ¿vale? Te digo, bueno, pues la verdad es que estaba bastante contento. Yo creo que mi jefa estaba bastante contenta conmigo porque llegábamos a objetivos normalmente y es algo importante. Incluso recuerdo en alguna ocasión que teníamos incentivos añadidos. Una vez llegábamos a objetivos teníamos una recompensa económica y eso la verdad es que nos gustaba a todos, pues a final de mes, que en la nómina tuviéramos ese reflejo, ¿no? Vale, ¿ves alguna diferencia entre si no me ves las manos y si de vez en cuando me las ves? Esa sensación que tú tienes ahora es la sensación que tiene tu entrevistador o tu entrevistadora. Entonces, si la sensación que tú ahora tienes es positiva, muestra esas palmas de las manos hacia arriba y jugará mucho a tu favor. Otra de las cosas que tienes que decir sí o sí, importantísimo, durante la entrevista, si te interesa el puesto de trabajo, tienes que decir que tienes interés en él, que tienes motivación para hacer ese trabajo. Incluso con esas palabras, ¿vale? Tengo interés, tengo motivación para hacerlo. Por ejemplo, una de las poquitas cosas que yo trataba de detectar sí o sí es si la persona iba a estar interesada, ¿vale? Entonces, si tú ya de partida lo dices, pues eso va a jugar a tu favor. Otra cosa más añadida, cuidado con las manías que puedas tener, ¿vale? Hay gente que tiene manías, por ejemplo, cuando está un poquito nervioso o nerviosa de jugar con el anillo, no, esto no queda muy bien, estar todo el rato así, jugar con la correa del reloj, tampoco queda muy bien estar todo el rato así, ¿vale? Hacer así con el pie, ¿vale? Que también yo he visto alguna persona en entrevistas que yo he hecho que estaba todo el rato así con el pie, pues, a ver, puede que sea por nerviosismo o quizás por manía y ya está, bueno, no queda muy bien, ¿vale? Le da una imagen de ti que no es muy, muy elegante. Para finalizar, ¿qué hacer al final de la entrevista? Seguramente el entrevistador o entrevistadora te pregunte que si tú tienes alguna duda o alguna pregunta. Queda bien que ahí formules alguna pregunta, ¿vale? Yo te recomiendo, si no te lo ha dicho ya el entrevistador o entrevistadora, que preguntes por las siguientes fases del proceso. Puedes preguntar, bueno, a partir de aquí, ¿hay alguna entrevista más antes de empezar a trabajar? ¿Cómo continúa el proceso? Porque tengo interés en el puesto y me gustaría saber cuáles son las siguientes fases, ¿vale? Fíjate que ya has dicho otra vez, tengo interés en el puesto, tengo interés en desarrollar estas funciones, tengo interés en ayudar a vuestra empresa a crecer, entonces te estás interesando y además preguntando por el resto del proceso de selección de personal. Bueno, hasta aquí las recomendaciones mías particulares de hoy, la verdad es que es un gusto que me estés escuchando. Te agradezco mucho si debajo del vídeo pulsas el me gusta porque eso difunde este vídeo, le puede ayudar a otra gente y si lo compartes dándole al botón compartir, pues también nos estás ayudando a todos, a mí por compartirlo y al resto de la gente por facilitarle el acceso a estos consejos. Muchísimas gracias de nuevo por verme y estamos en contacto. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.